amigos bienvenidos a esta nueva aventura el día de hoy vamos a ir a buscarnos unos buenos sitios dentro de los rebalses del río dentro de la jungla puedes ir por decirlo de algún modo y vamos a ir a buscar unas buenas cachamas también vamos a estar guinando carnada viva entonces en esta aventura vamos a ver si hacemos diferentes métodos de pesca para mostrarle amigos anzuelo bagrero guindao normal y espineles espineles con pepita para buscar las cachamas entonces de eso se trata esta aventura entonces vamos a ver qué nos depara esta pesca entonces estén atentos ahí en este momento estamos por aquí en un puerto de una casita estamos esperando un amigo un amigo que va a ir con nosotros a la pesca el día de hoy ahorita cuando llegue se lo estaremos mostrando ya muchos lo conocen porque ha estado con nosotros en varias aventuras de pesca entonces ahorita les mostramos al parcero con el que vamos a pescar entonces estén atentos que ya les mostramos bueno muchachos acabamos acabamos de guindar este anzuelito me veníamos saliendo y de allá nos cayó la primera captura es donde se me pesta hoy no la cachama cayó la cachama amigos pesca está atragándole el espejo pa está atragándole el espejo pa ahí hay 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 acá la abriena el pez es como ya ya se cansó amigos ya está cansada ya misma se cansan pero nos aceramos se va esta bonita gracias a dios como es amigos como es que grita si amigos ¡Amigos! ¿Qué te le pasa? Bueno muchachos, sí, tomo otra vez. Y ahí está otra, es la cachanita, vea. Otra cachanita. Esa está grande. Venga a ver, yo grabe y yo le tengo acá la... Bueno muchachos, vea por acá. En el mismo anzuelo de ahora rato cayó... Uy, esa está grande John. Uy, esa cachanita está grandotota. Esa cachanita está grandotota muchachos. Esa cachanita está grandotota muchachos. Esa cachanita está muy hermosa. Esa cachanita está grandotota. 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 Un chanita está grandotota. el ojo lo muerde mucha hermosura de cachama vea lo hice dime el hambre dime la que nos pica otro hambre dime el hombre que nos pica nada pero grave bueno muchas gracias nos pican los avisos bueno muchachos la vamos a echar acá y ya vamos a continuar revisando bueno muchachos vamos llegando nuevamente diga la historia al mismo anzuelo pero es como una bagra porque apuja hay dos anas en el otro hay dos anas en el otro así que habíamos hecho tripletes en el mismo anzuelo no venga a ver si por acá ya 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 para para el palo amigos de por acá venimos a revisar otro anzuelo que tenemos donde para adelante pero el problema es que ya no va más no va más o sea da para adelante pero no ubica uy esto es una cachamota grandotota muchachos una cachama grande eso es mucho riendazo eso es mucho riendazo yo creo claro lo abrió esa cachama estaba muy grande se fue amigos esta se fue esta se fue llegando y ahí está pescadito está la cachama ahí está la cachamba la cachamba la sacó un pequeño que ella está grande esta hermosa olha mejor que bonita por ahí ya le alcanzó la tula muchachos llegamos y ahí no sé si alcance a observar los candiles de los cachirras habían dos ahí pero ya la estaban landrando los iguenares no alcanzaron a hacer mucho bueno amigos también está bonita esto sí se le fue en volqueta porque se llegamos rápido y ya le estaba haciendo lances y ya comienzan a llegar acá nos toca guindar los otros anzuelitos así cerquita para estar en la juega bueno muchachos está bien bonita la fecha la que fue aquí mismo aquí nos fue de ratico con un anzuelito chiquito sí amigos fue que nos tocó cambiar el espinel y ponerle uno de anzuelo más grande porque con estos anzuelitos sí tienen que llorar porque resulta que los otros estaban un poco pequeños y los estaban abriendo entonces le metimos uno mejor y ahí sí cayó oiga arriba va a chapalear detrás de bicho esto bueno amigos vamos a llegar pesca 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 pero está ahí ah es que subió tocaba así amigos porque es chinchilla la cachama ahora chilla estoy esperando el gas de los menos llena que está amigos otra cachamita esta noche gracias a dios ya nos vamos a ir a dormir porque tengo sueño mi mamá ya me va a regañar tres de la mañana y nosotros por acá todavía en Aragún en esta región amigos amigos, por acá venimos, hicimos una revisada, por acá está el yombe, esta vez estamos desamanecidos, no dormimos y no como una horita, y a seguir, por acá venimos a revisar unos azuelitos que teníamos instalados, y por aquí, parece que hay un pescadito amigos, parece que hay algo acá, vamos a ver que puede ser, esta vez, don Saulo nos está haciendo el favor de traernos, por acá, porque tuvimos una falla con el motor, pero es que jala bonito el bagre, es un bagre amigos, un buen bagre, esta mañana ahí, tiene el cachete que lo suelta, no lo verás esas rasgadas de otro día, porque el anzuelo está enganchado de cuero, y la rasgada no tiene nada que ver ahí, vean muchachos, vean, este nos acabó de caer con nosotros, este es de don Saulo, que él ya había revisado sus anzuelos, y a él le cayó ese bagronón grandote, si, este pescado se había ido a otro anzuelo, vean, vean, como rasgó la jeta en otro lado, y cayó acá, vean amigos, ahí está la capturita de esta mañana, ya también revisamos todos los que teníamos guindados nosotros, y vean, aquí ya los traemos, no nos había caído nada más, solo vino este último, y aquí cayó el bagre, la macheta, ese pescado para este ahí tenía que rasgarse todo el cuero, bueno, ahí quedó, platanotico, le dije que hoy lo he soltado ahí, vean, bueno muchachos, vean, en la pura mañana, vean amigos, allá al fondo está don Saulo manejando el motor, que nos hizo el favor de traernos, porque a nosotros nos varamos, ese sí es el tomador de bagre, ese sí es, bueno amigos, vean por acá, después de haber arreglado el motor, vinimos a revisar los anzuelitos que nos quedaron carnados, y por acá parece que tenemos una captura, sino que en el transcurso del día, el río mermó mucho, está mermando el nivel del río, entonces, nos cayó un bagre, pero el bagre ya está muerto, ¿por qué? porque la cuerda quedó muy alta, entonces él se ahogó, quedó muy alta la cuerda amigos, vean el bagrecito, él está bueno ya, está para el almuerzo, pero lo encontramos ya muerto, ese fue el problema de que se nos varara el motor amigo, ahorita vamos a ver si nos vamos a buscar las cachamas, no pesca, pesca muchachos, amigas, amigas diré, amigas y amigos, esta no llega a las nocturnas, acabamos de llegar y estamos revisando, aquí empezamos a revisar anzuelos después de haber carnado con las pepas, y en la primera revisada tenemos esta bonita, claro que en el día habíamos cogido también una, pero esta es la primera revisada de la noche, chasmasura de cachama, ayúdame, la muchacha quiere ver esta cachamota, pero es que se sacude muy duro, bueno muchachos, llegamos aquí a una, y acá hay, pero no es pesca Pedro, no es pesca Pedro, o sea está bien, el cachorro nos ha ganado, y como que ya le dio más bien chico, no pero vea que no, está descansada, está descansada, venga Fercho, pere, 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 venga Fercho, bueno tengo que esperar, aunque está medio enganchada, bueno muchachos, se ve la cachamota, veala, y en el día se te lo entero, por favor, el pozo por seguridad, chara no, no lo anujo, ya no es buela, ahora se entera, tómale a ver tío, ojo que está que se suele, aquí está el mero cachetico, vea muchachos, es que es una cachama grande, vea la mano mía, son grandes, no son de chiquiticas, son grandes, bueno gracias, y ahí las guardamos, y en lo que ya el cachirre, estaba ahí dándole, se muela, me alcanzó a aruñarla, pero no, vamos a llegar, bueno muchachos, vamos a revisar, que cayó otro, si, que cayó ahorita, una cachama, y no, que es que es una odisea, por lo que, hay un árbol, aunque ahorita es una odisea, porque es palo por la olla, y como tenemos la canada muy grande, ya nos dificulta un poquito, pero no importa, la idea es, grabar los contenidos muchachos, vea vea vea, vamos a ver, esa cachamita, bonita, es verdad, que se pasa, la alombra para los lados, con un güido, con un cachirre grande, hasta acá, bueno, bueno, aunque, vamos a dejar la bola, estamos entre aquí, al lado, no, espere, que, listo, vamos a ver, ya está, ya está, amigos, acá pesca, gracias a Dios, bonito, abajista, en el mismo suelo, en el mismo suelo, en el mismo suelo, es que llega la vista, es que llega la vista, es que llega la vista, es que hay un facho, uja, salió una rana, vea amigos, pesca, pesca, no, en el lado ya, pesca, pesca, otra cachamba, otra cachamba de Bacilón, ahí vamos lentamente ya está grande amigo, está grande acá estamos acá estamos cerca de mano cerca de mano tiene que desinventar unas cachonillas unas cachonillas ya está listo bueno muchacho venga 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 y ya le pasó uy ven amigos la más dura la más dura venga se puede asegurarla porque estoy a comer empieza a patalar en la canoa y lo que hace es dolor se asegura y listo y vamos por más bueno muchachos bueno muchachos nos lleva a John adelante tenemos otra capturita nos toca tocar una odisea para entrar vea como jala vea como jala vea como jala no olviden de alumbrar para los lados que pueden haber culebras huevos aquí era muy mal no 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 se debe no se debe está ahora hay todo No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 a continuar uy amigo es que bueno muchos pensarán incluso han dicho que es que es mucha muchas capturas pero amigos si se imaginan que llevamos toda la noche pescando toda la noche ya está a punto de amanecer está a punto de amanecer y eso le toca a uno un volteo toda la noche guinde, carne, revise saque uno que otro pescadito y hágalo entonces para que valga la pena la trasnochada y el esfuerzo tratamos de capturar unas buenas cachamitas el boleo de canaletes pero duro porque la subida está harto lejos desde la casa hasta aquí pero lo hacemos para venir a hacer un buen contenido un buen video y como la verdad es que venimos muy de vez en cuando a hacer este tipo de pesca entonces toca tratar de aprovecharlas continuamos amigos vamos a ver que es tiene que ser otro sierra ah no se tiene mucha barba otro yaque que será que será vamos a ver amigos que misterio será otro yaque 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 vean otro yaque bendición vamos a ver si lo podemos sacar ah si deja los pares comiendo los pares amigos tienen como un mordisco ahí con la verdad cierto estos animalitos ya no crecen más ya hay otro poquitico más y ya no crecen más entonces subaditos o guisaditos que bendición todo rollo todo rollo todo pintado todo bepeaditos ya está tarde cierto si si me he comido como no cien hoy ya va a llegar tan rápido no pero tengo que llegar a comer porque ya no quiero más comida hoy bueno muchachos mira la caliculita y ahí va vamos por más aquí es que agrí bueno y tenemos otra captura vamos a ver que es si 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 mira como agachan la cuerda amigos parece que es una cachanita vamos a ver vamos a ver motivados motivados todavía motivados la carrera esta es como una una cachama una cachama una cachama bonita una cachama bonita una cachama bonita molidos pero no rendidos un sabonito un sabonito bueno muchachos llegamos a regresar y se soltó se soltó amigos bien si pues muchas de buenas muchas de buenas yo creo que es es el fercho jajaja bueno muchachos vean por acá estamos haciendo un sudado de puro bagre vean esta la colita del bagre las lonjas cada uno su lonja y ahí se va haciendo el puro sudado de bagre las papitas para chale el sudado pura papa, platanito hice el buen sudado de bagre me los voy a comer ahorita más ratico y nos va a buscar unas carnadas se va a quedar el buenísimo y así empiezo a esperar un poquito empiece a estar y ahorita cuando estemos almorzando les mostramos amigos como va a quedar eso de bueno y ya amigos ahí vamos en la pesca no olviden darle un like dejar un comentario y les estaremos contestando a todos la belleza de comida ya está un poquito tarde por eso hablamos así suave pero vean la belleza de comida vean puro bagre sudado voy a disfrutar de esta buena cena y así suave